...que lo vamos a hacer, de tener una Guatemala diferente, como lo hicimos ya en este primer año. Ya regreso con la segunda parte de la entrevista con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Sus comentarios son muchos, los estoy leyendo. Lo pueden hacer en mi cuenta en Twitter, es arroba fdelrincóncnn, Twitter, arroba fdelrincóncnn. Así se ve mi página, está verificada. Los espero. Gracias por seguirme y por comentar. Hay mucho, mucho que opinar. La página en Facebook es facebook.com diagonal conclusionescnn. Esa es la página de conclusiones, de paso, si la visitan, súmense, son bienvenidos. Muchas gracias. Explota todo esto que hemos estado comentando, me vio obligado periodísticamente a entrar con esto. Pero, dígame usted, ¿usted fue el último presidente que pudo tener una reunión en privado con el Papa Benedicto XVI? ¿Fue usted el último? Latinoamericano, claro. Sí, latinoamericano y además, diríamos, de todo el mundo, a excepción del primer ministro de Italia, que el Papa tiene una reunión con él todavía. Pero de ahí, de los presidentes latinoamericanos, con toda la certeza, ahí me lo dijeron en cancillería del Vaticano, el Papa no tiene más contemplado recibir a ningún otro presidente, más que al primer ministro y al presidente de Italia, que lo estará haciendo ahora en estos días. Pero, presidente o jefe de Latinoamérica y de muchas otras regiones del mundo, yo diría del resto del mundo, sí, el último que el Papa Benedicto XVI mantuvo esa audiencia que me había programado de hacía ya tres meses. Y cuénteme, presidente, ¿de qué hablo? ¿De qué se habla con un Papa, eh? Cuando un presidente se sienta a hablar con un Papa, ¿de qué habla, presidente? Porque me imagino usted es católico, ¿no? Sí, 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 soy católico, Fernando. Bueno, mire, aquí primero, yo le puedo contar muy rápidamente, hablé de cuatro temas. El primer tema fue el tema de la renuncia del Papa. Yo le pregunté al Papa y le quiero decir que encontré en el Papa a un hombre muy sereno, a un hombre con mucha calma y con mucha tranquilidad, con mucha paz, incluso que la irradia esa paz, y me dijo sentirse tranquilo después de haber meditado mucho su decisión. Me contó que oró por muchos días, por muchas semanas, para que Dios le diera la sabiduría de tomar esa decisión. Pero lo sentí muy tranquilo, muy sereno y muy firme en esa decisión. Él me volvió a afirmar que era lo mejor que podía hacer por la gran demanda que tienen las actividades de estar al frente de la iglesia católica en el mundo. Y que él creía que su salud y su edad no le permitía cumplir con la demanda de esa agenda. Así que lo sentí con mucha tranquilidad y con mucha certeza. Ese fue el primer tema que tocamos, Fernando. Y luego le hablé de tres temas. El tema de la migración, el tema de la violencia producto del narcotráfico y la propuesta que estamos haciendo para encontrar otras rutas alternativas a la lucha. Y le hablé también del esfuerzo que estamos haciendo para bajar los niveles de pobreza. Pero especialmente el programa de hambre cero que tenemos en el país. En los cuatro temas, el Papa muy sereno, con mucho conocimiento, con mucha profundidad además para poder abordar cada uno de esos temas. El presidente lo voy a incomodar con la pregunta que le voy a hacer a continuación, pero usted ya me conoce. La pregunta es la siguiente. ¿Y qué piensa de usted como católico y como presidente, después de haberse reunido con el Papa Benedicto XVI, de todo este escándalo de los padres pederastas, ahora mismo que Roger Mahoney del...